¿Lo viste? Se metió para allá. Grande es. Hay que ver si tiene mazo. Allá me estoy metido yo fácil, pero para su vieja y libre. Uff, aquí hay que andar con todo cuidado. Guau, bacana. Mirá, como se llena. Guau, ahora ve que se cae de aquí. No te acerques mucho pegar. ¿Y aquí se ve lo abriendo? Sí, ya cuando despegan. Bueno, vamos a cortar este video aquí por falta de batería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!